Hola papá, espero que estés muy bien, que vamos a dar este mensaje de aliento para mañana, que metas mucho agarro a todo el equipo, Mar del Plata está con vos. Perdón que estemos así, pero acabamos de terminar el cumple de ella, y bueno, desde luego te queríamos mandar este saludo. Un abrazo grande. Hola papi, ¿cómo estás? Bueno, te quería agradecer mucha suerte, que mañana seguro van a ganar, que todo Mar del Plata está con ustedes, te quiero y chau. Bueno tarde, espero que esta vez ya debuten primera, o que sea, que entres un ratito, ya vamos a estar contentos. Bueno, son tus abuelos que te desean lo mejor. Un abrazo grande, espero que estés bien, concentrate. Bueno papi, te deseo lo mejor. Te deseo lo mejor desde acá, que trate de disfrutar de lo que te está pasando, y si te toca jugar algunos minutos, tratar de romperla como vos la sabés, y te damos todo nuestro apoyo, desde acá de corriente, mucha suerte, que le vaya bien. Bueno hijo, ¿qué decirte? Te deseo todo lo mejor, que sea muy feliz hoy y siempre, y muchas bendiciones. Y aguante gimnasia. Bueno Manu, este es tu tercer clásico, te queremos decir que la tercera es la vencida, a vos y a todos los chicos del plantel, fuerza, garra y corazón. Vámonos a vos. Bueno, te pongo un abrazo grande Manu, a vos y a todo el equipo, con mucho huevo, con mucha garra, y ha ganado. Mirá, ¿cómo andás? Mirá, usted acá te quiere motivar, para el partido, es muy importante que esté distribuida en tu carrera futbolística, es el clásico, va a sentir la niña que tiene el clásico, conmigo, con los señores que está a placer, va a tener en la seducía, pero ahora es una gran oportunidad de demostrar por qué está ahí, por qué Dios te lo va a decir. Bueno, te deseo lo mejor y que la esposa. Hola Tommy, estamos acá con Lolo, con toda la familia, con Gianni, con Marti, volviendo exclusivamente de Brasil, para el clásico del sábado, desearte lo mejor, tu primer clásico. Dios quile a Virgen, ganemos. Así va a ser, con el cuchillo entre los dientes. ¡Vamos, Tomás! La mejor, vamos a estar ahí. El chiquito del H, que putea, que putea, acá lo tiene, el barra brava del H, para todos los jugadores. Y nada, suerte muchachos. Bueno Nico, queríamos desearte la mejor de la suerte para el clásico. Desde acá, desde Colonia Uruguay, te apoyamos. Un beso para todos y suerte. Dale Nico, acá estamos como siempre, apoyándote. Y le deseamos mucha suerte, hay que dejarlo todo en la cancha. Y vamos, vamos Lobo. ¡Vamos Lobo! Hay que ganar, hay que dejar todo en la cancha. ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Es Donico! ¡De Uruguay! ¡Vamos Lobo! ¡Fuerza para el fin de semana! Hay que ganar, saludo acá a Uruguay. Hola hermano. Te hago este video para apoyarte. Para saber que, por suerte, me toca estar ahí, esta semana en La Plata, apoyándote. No en un partido más, sino que en un clásico. Y nada, y te desearte mucha suerte. Sé que sabes cómo se juega un clásico. Entrega, lucha, garra, corazón, hasta el último sudor. Todo, bro. Sé que vas a dejarlo todo. Por la institución, por gimnasia también. Por lo mismo, lo personal. Por los compañeros, por todo. Y nada, bro. Sé que vas a salir adelante. Te estoy apoyando ahí, por suerte, en La Plata. Con la mayoría de tus compañeros, con tus amigos. Acá de Uruguay. Y nada, hermano. Vamos arriba. Vamos tranquilos. Y para adelante, como siempre. Te mando mucha suerte. Y mucha suerte a todos tus compañeros también. Bueno hermano. Estamos acá, apoyándote. De Uruguay y todas las familias. Te deseamos mucha suerte. Y bueno, ya sabés que siempre te estamos apoyando y todo. Te mando saludos. Un beso grandote. Buen día. A vos y a tus compañeros. Nada. Desearle suerte en este día tan especial. Tiene un personal a vos. Estás en tu club, en tu casa. Por el cual hiciste mucho para estar ahí. Así que ojalá que lo puedas disfrutar al máximo. Nosotros ya lo sabés que estamos orgullosos de vos. De donde llegaste. De donde te lograste mantener. Y de como actuaste. Siempre en tu carrera. Así que nada. Sabés que te admiro y te respeto mucho. Un abrazo grande y nos vemos, si Dios quiere, después del partido. Un abrazo. Vamos Pitongo. Vamos para arriba. Tu abuelo te habla. Hay que ganar. Hay que ganar, Fabi. Su suencia es todo tuyo. Te pierde contra el alma. Dale, Fabi, viejo. Dale. Dale. Que en el chiquito así. Que se bajaba a tu abuelo. Dale. Dale, Fabi. Yo ya no sé más qué decir. Porque Fabi dice todo. Fuiste grande para mí. Mi corazón revienta. Yo te quiero al máximo. Másimo, dale. Dale. Dale, Fabi. Dale.